Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la nueva skin legendaria que va a estar llegando próximamente para nuestra región, que hasta el momento que me encuentro grabando este video, lamentablemente no se tiene información de cuántos que estaría llegando, sin embargo pues el día de hoy llegó lo que sería la mini actualización, la cual por cierto ya nos trae lo que sería la siguiente skin que les voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí. Como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería la nueva skin legendaria, la cual llevaría por nombre esqueleto alfa, si no me estoy equivocando. Viene con temática lo que sería el evento dia bulla, tal cual lo pueden visualizar por aquí. Tenemos lo que serían los bonos especiales, en el cual nos muestran lo que sería uno de los principales emotes, el cual nos dice dirige un baile en el lobby de la escuadra. Y si amigos, prácticamente pues este emote que va a hacer bailar ya sea tu escuadra o ya sea tu dúo o ya sea que te estés uniendo a una escuadra en el mundo. Muy aparte de ello tenemos lo que sería un emote exclusivo, el cual van a poder visualizar por ahí. Y al momento de hacer este emote pues estaría saliéndote esta animación, como pueden visualizar por ahí, la verdad está demasiado épico, no sé ustedes que opinen acerca de ello. Muy aparte de ello también tenemos lo que sería la animación de unión, la cual por cierto no sería un emote, sería simplemente una animación al momento de unirte a una escuadra o ya sea un dúo. Te va a estar saliendo lo que sería esta animación, que la verdad para mí en lo personal sí me gustó, no sé ustedes que opinen acerca de ello. Vamos a ver en los comentarios si les gustó lo que sería esta nueva skin legendaria que pronto va a estar llegando para nuestra región. Que si no me estoy equivocando va a estar llegando dentro del evento torre de token junto con los nuevos puños el día bulla, si no me estoy equivocando. Creo que muchos de ustedes ya saben cómo es que estaría funcionando ese evento. Muy aparte de ello también tenemos lo que sería la animación de paracaídas, la cual hasta el momento no podemos visualizar lo que sería esta animación. Sin embargo por ahí les paso a mencionar que también vamos a tener lo que sería una animación de paracaídas. Muy aparte de ello por aquí también les paso a mostrar lo que serían los colores de este skin. Que por cierto creo que muchos ya tienen conocimiento de cómo es que estaría funcionando la temática para poder ir cambiando de colores lo que sería este skin. En este caso pues aquí tenemos lo que sería el rango de oro, que siempre y cuando tengas el rango de oro vas a poder equiparte lo que sería el skin de color amarillo. Sin embargo el skin estaría llegando con un color estándar que sería este color rojo tal cual lo pueden visualizar por ahí. En caso que quieras cambiarlo color amarillo tendrías que tener el rango de oro o si no pues el color estándar sería el color rojo tal cual lo pueden visualizar por ahí. Muy aparte de ello tenemos lo que sería el color celeste o azul que tendríamos que estar en el rango de platino. También tenemos lo que sería el color morado o fucsia tal cual lo pueden visualizar por ahí. Que este color te lo vas a poder equipar siempre y cuando estés en el rango de diamante tal cual lo pueden visualizar por ahí. Van a poder cambiar lo que serían las diferentes partes de este skin de acuerdo al color que ustedes deseen. La verdad pues a mí en lo personal sí me gustó que esté cambiando de colores. Aunque pues la temática de este skin tiene la misma similitud de la primera skin que estuvo llegando para nuestra región. Que creo que muchos de ustedes conocen lo que sería el skin cobra rubí. Sin embargo esta también tiene la misma temática simplemente le han cambiado lo que sería un poco lo que sería el diseño. Y lo que sería la animación que tiene en la parte de atrás tal cual lo pueden visualizar por ahí. Sale como tipo una calavera se podría decir no sé ustedes qué opinan acerca de ello. Van a saber en los comentarios si a ustedes les gustó lo que sería este skin. Y si realmente van a estar consumiendo lo que serían sus diamantes para poder obtener este skin. Que hasta el momento también no podría confirmarles si vaya a estar regresando lo que sería la primera skin cobra rubí legendaria. No se tiene información hasta el momento si vaya a estar regresando lo que sería ese skin. Sin embargo en caso de que algunos de ustedes no hayan conseguido lo que sería ese skin. Pues yo les recomendaría que traten de obtener lo que sería esta nueva skin legendaria. Que la verdad está demasiado épica no sé ustedes qué opinan acerca de ello. Yo en lo personal si voy a estar consumiendo algunos diamantes para poder obtener este skin. Ya que pues este skin es completamente a las otras skins. Porque esta prácticamente viene con un bonus de dos emotes y dos animaciones. Que la verdad pues están demasiado épicos porque las demás skins no suelen llegar con emotes. Ni mucho menos con animaciones. Así que realmente si valdría la pena tener que conseguir lo que sería este skin. Aunque por cierto tendrían que gastarse alrededor de 1500 a 3000 diamantes. Para poder conseguir lo que sería esta nueva skin. Ah caray eso si me interesa eh. Muy aparte de ello amigos también quería comunicarles para las personas que tengan lo que sería una cuenta de Indonesia. Pues las redes sociales de Garena Free Fire de Indonesia publicaron por aquí lo que sería este código. El cual nos dice eh código totalmente gratis. Y nos muestran lo que sería el código aquí en la parte de abajo. Tal cual lo pueden visualizar por ahí. Nos dicen que lo vamos a poder canjear en la página reward.ff.garena.com. Tal cual lo pueden visualizar por ahí. Así que vamos a dirigirnos rápidamente lo que sería la página en la cual ustedes van a tener que iniciar sesión. Con cualquiera de estas redes sociales que esté enlazada junto con su cuenta de Indonesia. En este caso mi cuenta de Indonesia pues está enlazada junto con mi cuenta de Gmail. Así que vamos a abrir Gmail rápidamente por aquí. Y nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado. En el cual van a poder visualizar de que aquí está lo que sería con el nombre con el cual estoy registrado en esta región. Vamos a pegar rápidamente lo que sería el siguiente código. Le vamos a dar en pegar y vamos a darle en confirmar. Y automáticamente nos estaría saliendo lo que sería este mensaje. En el cual nos dice congratulation. Y nos dicen que nos van a estar dando un skin de granada más una caja mp5. Si no me estoy equivocando. Entre otras cosas más creo porque realmente no se encuentra en mi idioma lo que sería pues la recompensa. Sin embargo por ahí van a poder visualizar que pues estas recompensas podrían estar llegando en el transcurso de 24 horas. Sin embargo pues vamos a ingresar rápidamente a ver lo que sería mi cuenta. Para poder visualizar si ya me llegaron esa recompensa. Ah caray eso si me interesa eh. Y bueno pues amigos ya nos encontramos en la región de Indonesia. En la cual por cierto por aquí quería pasar a mostrarles que aquí implementaron lo que serían anuncios del código. Tal cual lo pueden visualizar por aquí. Sería la misma imagen que les acabo de mostrar hace un momento. Lamentablemente dentro del juego no publicaron lo que sería pues el código. Lo publicaron por sus diferentes redes sociales. El cual ya acabamos de canjear y nos acaban de enviar lo que sería un skin de granada. Tal cual lo pueden visualizar por aquí. Skin de granada piña. Muy aparte de ello nos acaban de enviar lo que sería cajas de armas. Y por cierto también por aquí canjeamos otro código hace unos días atrás. En el cual nos acaban de dar también lo que sería un skin de mochila. Traten de estar pendientes a lo que sería el canal. Porque próximamente se van a estar liberando lo que serían más códigos para esta región. En caso de que algunos de ustedes tengan lo que sería una cuenta de Indonesia. Pues traten de estar pendientes a lo que sería el canal. Porque les voy a estar subiendo lo que serían códigos de esta región. Así que si les gustó el video no olviden suscribirse. Dejar su comentario y dejar su like. ¡Gracias!